¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nosotros como sabemos que usted va a cumplir lo que promete porque es una persona honesta y sobre todo honrada. Y pues bienvenida aquí a su humilde comunidad y pues muchas gracias. Mira, llegamos primero a la caña, encontré una gente muy ilusionada, muy motivada, con el ánimo completo de apoyar este proyecto de todos los compañeros de nuestro partido. Empezando por la candidatura de nuestra candidata, la gobernatura Beatriz Mónica Morga, la Diputación Federal con el compañero Ricardo Barrientos Ríos, la Diputación Local con Crisóforo Otero Heredia, un hombre conocido de hace mucho tiempo, y yo como candidata a la presidencia municipal. Con esta experiencia, este recorrido, pudiera decirse que se despejan las dudas en el sentido de que se piensa que no hay ánimo para esta elección. ¿Sí lo hay en los votantes? Sí lo hay, el ánimo, hay mucho ánimo. Ahorita la campaña no se hizo como siempre se ha hecho, con nuestra música y todo, porque el INE está muy cuidadoso desde los gastos excesivos de campaña. Pero yo veo mucho ánimo. Allí en la caña fue todos los hombres y las mujeres de la comunidad. Pasamos también, ahí hicimos un compromiso del agua. No es una promesa, es un compromiso. Este fin de semana está dedicando precisamente su recorrido de proselitismo en la zona de la sierra. Mañana estará en la ruta de los bancos, Puerto de la Vera. Precisamente porque ya me quiero quedar. Esta semana que entra, terminamos con la parte media y alta de nuestra sierra para ya quedarme en mi municipio de Tecpan, que es donde quiero trabajar arduamente, porque ahí tengo mis amistades y mis conocidos. Pero yo también te quiero decir que yo tengo amistades y conocidos en todo mi municipio de Tecpan de Galeano. Doña Rosa, muchos de los demás candidatos en otros distritos, en otros municipios, están como haciendo un frente en el sentido de llamar a que todos salgan a votar, pese a lo que dicen otras organizaciones. Exactamente, estamos llamando a todos los ciudadanos a que este 7 de junio vayan a votar. No hay ningún problema alguno. No hay problema de algún atropello, no hay nada. ¿Cómo se siente usted en su recorrido? Yo me siento bien, lógicamente que todo trabajo cansa, pero con el ánimo que tengo para llegar a ocupar el puesto de elección popular y a poder apoyar con este puesto a todo mi municipio de Guerrero, me siento renovada. Faltan 18 días, doña Rosa. ¿Qué le diría a la gente de Tecpan de Galeano? Faltan 18 días, amigas y amigos, para la elección, paisanos del municipio de Tecpan. Su voto, piénsenlo bien, y ustedes son libres de votar por el compañero que ustedes quieran de su partido. El voto es libre y soberano. Son libres de votar ustedes por el compañero o la compañera que quieran. Yo de todas maneras quiero conservar siempre su amistad. Gracias. 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 Gracias.